Es así, el día de ayer, el día de domingo a la madrugada, a las 7 de la mañana, somos alertados por una situación en donde un trabajador de volante de aquí de Villa Carlos Paz, un taxista, más precisamente, tenía un problema, una situación con uno de sus pasajeros que no quería abonarle el pasaje correspondiente. Llegados al lugar se puede constatar que esta persona se encontraba fuera de sí, estaba agresiva, así que se puede constatar también una lesión en el rostro del taxista y la rotura de uno de los cristales de las puertas. Es un joven de 22 años, el aprehendido, oriundo de Icho Cruz, de esa localidad, así que bueno, se hicieron las actas correspondientes, la entrega de procedimiento y la persona puesta a disposición de la justicia y trasladada a la alcaldía local. Por otra parte, también se dio una aprehendición que tenía pedido de captura. Es así también, ayer en horas de la siesta, en la calle Nilo, más precisamente, es entrevistada una persona, es controlado, y en el chequeo que se hace con la central de comunicaciones, registra un pedido de captura por robo calificado. Es un joven de 21 años, de aquí, oriundo de Villa Carlos Paz. Así que como hacemos, como de costumbre, se hacen las actas correspondientes, se los pone a disposición de la justicia en forma inmediata. ¿El robo se habría dado aquí en la ciudad? Son hechos relacionados, son hechos acá de la ciudad, sí. Por otra parte, también un detenido por robo. Es así, en la calle Handel, más precisamente, somos alertados por un vecino del lugar. Como siempre decimos, es muy bueno el compromiso de los vecinos en esto, de dar aviso rápido al personal policial. Escucha ruido en el domicilio del vecino. Cuando llega el personal policial, había una ventana que ya había sido violentada, con sus rejas incluidas. Y en el interior de la vivienda, un sujeto masculino, mayor de edad, también oriundo de aquí, de Villa Carlos Paz, más precisamente, un masculino de 20 años, quien con un gato, un gato tipo hidráulico, como así también, con una corta perno, ya había sustraído una garrafa, se encontraba en el interior de la vivienda, escondido debajo de la cama. Así que, de inmediato, se procedió a la prensión del sujeto y ponía a la disposición de la justicia. ¿Ya esa época en la que el robo de garrafas es como un clásico, digamos? Y se da. Esta ciudad, usted lo sabe mejor que yo, son lugares donde hay muchos domicilios que son de fines de semana, que son lugares de veraneo, que no están sus moradores, sus propietarios. Y, bueno, son lugares más factibles que pasen este tipo de hechos, sí. Bueno, además, por tentativa de robo, también hubo otro detenido. Sí, esto fue en la terminal, ayer domingo, en horas de la noche, donde dos femeninas son amedrentadas por este sujeto, un masculino, mayor de edad, de la ciudad de Córdoba, quien hace una tentativa de robo, queriéndole sacar el celular. Entonces, las femeninas dan aviso al personal policial, lo tenían a la vista dentro de la terminal. Así que fue sindicado como autor del hecho, fue identificado, aprehendido, y también una de las femeninas aduce un golpe en su estómago. Así que todo fue puesto a disposición de la justicia y la persona aprehendida. ¿Otro aprehendido también por violación de domicilio? Sí, en horas de la noche, ya madrugada, cerca de la una de la mañana. Una modalidad también que tienen los delincuentes es golpear la puerta del domicilio, y uno cuando sale a atender a ver quién es, es cuando atropellan y buscan entrar. Esta persona, su modalidad fue golpear la puerta de forma insistente, sale una femenina menor de edad a atenderla, a ver quién era el que necesitaba o quién estaba afuera, y este arroja una piedra, gracias a Dios no la ha lesionado, y se da la fuga. A posterior de esto, el personal policial patrullando las calles de este barrio, ve a esta persona, la identifica, la controla, y ve que tenía su ropa llena de barro. Llama la atención al respecto, y minutos a posterior se apersonan las damnificadas del domicilio, dando a conocer lo que había sucedido un minuto antes, que esta persona había entrado al domicilio, había golpeado la puerta y le había lanzado una piedra. Así que, como de costumbre, con los testimonios, con la denuncia correspondiente, se hace el entregue del procedimiento y se pone a disposición de la justicia a esta persona mayor de edad. ¡Gracias!